Bueno, ya chiquillos, vamos a empezar. If you want to participate, you can through a microphone or by chat. Ya, ahí ustedes participan como ustedes quieran. Second conditional. For Gray High School, September 1st, 1 de septiembre. I can't believe it. No puedo creer que ya estemos en el primero de septiembre. Hoy día es la última clase para la primera prueba del semestre. Today is our last class, last content for our first test for second semester. Es nuestra última batería para el segundo semestre, para la primera prueba. Entonces, ahí ya al último les voy a dar los contenidos, les voy a dar fecha de prueba para que se empiecen a organizar. Entonces, second conditional. What is second conditional? Hoy día se tienen que ir, ojalá Dios quiera, God bless, para que los ayude y se puedan ir de esta clase entendiendo completamente cómo se arma un second conditional. Objective class. Practicing how to make sentences in second conditional. Hoy día vamos a practicar cómo arman una frase en segundo condicional. ¿Ya? Look at that. What is it useful to? ¿Para qué se usa esto? Este famoso segundo condicional. Bueno, este segundo condicional acá dice, It is useful to express imaginary or unreal situations. O sea, el segundo condicional es útil para expresar situaciones imaginarias o irreales. O sea, algo así como que algún día, someday, ya, is something impossible or no probable. Ya, algo que es casi imposible o no muy probable que pase. Entonces, en situaciones imaginarias o irreales. Mira, look at the example. What would you do if you had a lot of money? ¿Qué harías si tuvieras harta plata, harto dinero, un montón de dinero? I would buy a big house with a swimming pool. Me compraría una casa grande con una piscina. ¿Viste? Esto es el segundo condicional. It could be a question, negative, affirmative. Esto puede estar en pregunta, en afirmación o en negativa. ¿Ya? Yo acá, el ejemplo te lo puse en una pregunta. Pero esto es el segundo condicional. ¿Ya? Esto es, ¿qué harías tú si? O yo haría esto. I would buy a house with a... I would buy a big house with a swimming pool if... I would have a lot of money. Si tuviera mucha plata, ¿viste? Y se llama segundo condicional porque se ocupa este if, que significa sí, pero en condición. O sea, si yo hiciera esto, yo, ¿viste? Siempre se ocupa el if. Entonces, cuando ustedes vean un if, es porque es una condición de algo. O sea, tiene que pasar algo para que yo logre hacer esta otra cosa. ¿Ya? A ver. Alguien me escribió en el chat. A ver si hay alguna pregunta. Acá se puede usar el I. Excelente. Sí, esa D que está ahí, que puso en Yara, es la abreviación del good. Se lo puede escribir. O sea, yo te puedo poner, por ejemplo, I'd y es lo mismo que I'd good. A ver si se manda ahí. El I'd es lo mismo que el I'd good. Está abreviado. Aquí vamos a ver ese famoso I'd. Look at that. Grammar rules. Aquí necesito que me pongan, pero toda la atención posible, si hay alguno que tiene algo que le molesta en el ojo, todo, sáqueselo right now. Ahora sí que se lo tienen que sacar y me tienen que escuchar. You have to listen to. I look for the example and the explanation. Tienen que mirar la explicación. Mira. A ver. El second conditional is formed by two clauses. El segundo condicional se forma con dos cláusulas. ¿Qué significan las cláusulas? Se forman con dos oraciones. Clause number one and number two. Acá tenemos las dos cláusulas, ¿ya? Acá tenemos la número uno, que es con if, y la número dos, que empieza con un sujeto. La cláusula con el if siempre va con pasado. Siempre va con pasado la cláusula del if, ¿ya? O sea, esta cláusula es como una pareja de pololo. El if, su pololo, ¿cuál es? El pasado. No los podemos separar. Entonces, esta cláusula que está acá arriba, if, subject and pass, esa no se puede separar, ni la puedo dividir, ni nada. Son parejas forever, ¿ya? Y la otra cláusula que está acá abajo es el good más el verbo que no cambia. Aquí está. El good más el verbo. Ahora, yo puedo mezclar las parejas, las parejas juntas, y cambiarlas de lugar. O sea, yo puedo, por ejemplo, poner el subject, el good y el verbo con el complemento primero, y después poner el if, subject y el pass abajo. Da lo mismo el orden de las parejas. Esta pareja aquí, el if y el pasado, y esta pareja acá, que es el good más el verbo. Yo puedo partir con el if, ¿cierto? Con el pasado, y después pongo la pareja del good con el verbo, o puedo partir con el good con el verbo y mandar la pareja del if con el pasado después. El orden de las parejas no importa. Pero las parejas no las puede separar, porque hay que alescoa. Si ya tienen claras las parejas, acuérdense que el second conditional son dos parejas inseparables. Si entendieron que el if va con el pass simple, no puede separarse, y el otra condición va el good con el verbo que no puede separarse, vamos entonces con todo aquí. Mira. Affirmative. Se dan cuenta que aquí puse la pareja del if primero, pero aquí no combina. Ah, mandé la pareja del if al final. Y aquí también mandé la pareja del if al final. Revisemos. Dice, affirmative. If I saw a robbery, I could call the police. Si yo viera un ladrón, ¿viste? Que son algo unreal. No es imposible, no es algo imposible. Pero, pucha, en este momento no hay ni un ladrón aquí, ¿viste? Entonces, en una situación que yo me lo imagino, en una imaginary situation. Si yo veo un ladrón, I would call the police, ¿viste? Ahí está la otra pareja. Would call the police. Ambas frases, ambas cláusulas, tienen que ir con su sujeto, ¿cierto? No puede faltar el sujeto, pero tienen que ir juntitas. Si yo viera el verbo en pasado, ¿viste? El if más el verbo en pasado. Ahora, ustedes saben que hay irregular verb, que yo se los voy a pasar ahora, esa lista. Pero también hay verbos simples que van con ed, ¿ya? Yo aquí te puse un verbo irregular. Pero el if con su verbo en pasado y su sujeto, of course. Y aquí la otra cláusula va con good y con. Si yo viera un ladrón, yo llamaría, ¿ven? A la policía. Acuérdate que este good se traduce, depende del verbo. Y se le pone el final día. Yo llamaría a la policía. Yo no diría nada. ¿Qué dirían tus papás? ¿Viste que dice say? De decir. O sea, yo tengo que traducir los verbos al lado del good. Solamente poniéndole el día. Ese es lo que sirve el good. Para darle así, en una de esas iría. Entonces, si yo viera un ladrón, yo llamaría a la policía. Mira acá, negativo. Claro, podemos poner negativo el good o podemos poner negativo el pasado. Yo acá puse el good. Dice, I couldn't say anything. Pareja, aquí, ¿cuál es la pareja aquí? El good más el verbo. Que no cambia, ¿viste? If you told me the truth. Ah, ya. Y la pareja de lift con el pasado, porque este video está en pasado, la tiré para el último. Pero siempre juntas. O sea, yo no diría nada si tú me dices la verdad. O sea, escucha, suena feo, como así, como casi imposible. O sea, estamos claros que parece que ahí la... Diría todo, pero bueno. I couldn't say anything if you told me the truth. Entonces, yo no diría nada. Ahí está la cláusula del good más el verbo sin cambiar con su sujeto. If you told me the truth. Y aquí está el if con su pololo o polola el verbo en pasado. Mira acá. Interrogative. Casi siempre en la interrogativa empiezan con good. Casi siempre. Mira. What would your parents say? Aquí el orden cambia. ¿Ya? Aquí el orden cambia con el good. Porque partimos con good y ponemos acá el sujeto y después va el verbo. Eso es lo único. Esto iría aquí si fuera una positiva. ¿Cierto? Pero como es pregunta, es como que el good más el verbo. Aquí es como que el good más el verbo lo partimos en dos. Y aquí ponemos el sujeto cuando es pregunta. Entonces, quedaría. What would your parents say? ¿Qué dirían tu papá if you didn't pass the grade de triste? Si no pasas de curso. ¿Se dan cuenta que aquí hay una mezcla entre pregunta y una negativa? Y el if con su pololo negativo. ¿Se dan cuenta que yo niego el negativo didn't? Acuérdate. Que si yo quiero negar el if, tengo que negar didn't. Y si yo quiero negar el good, tengo que negar wouldn't. ¿Ya? Esas son como las dos negativas. ¿Listo? Entonces, vamos a marcarlo aquí para que le tomen un nascotito. Al lado del if va el past verb. Y la otra pareja es el good más el verbo. ¿Se dan cuenta? El if, ahí está el pasado. Y la otra pareja está acá, el good más el verbo. Eso que yo les repito tanto que se tienen que aprender. Ahí está el if con su verbo en pasado, negativo, pero en pasado. Y el otro está el good más el verbo sin cambiar y el orden aquí cambia porque es una pregunta. What could you do? What could you say? Ya siempre va a ir el sujeto aquí. ¿Ya? Mira. Si no entienden, no importa porque vienen actividades donde lo van a poder lograr comprender. Irregular. Partamos con la famosa lista de verbos irregulares. ¿Ya? Que aquí está. ¿Listo? Esta ocasión entran varios porque ya comenzamos a sumar cada vez más verbos. ¿Ya? Entonces tienen que... Ahora, por ejemplo, yo les voy a preguntar y tienen que participar conmigo porque se lo... Deberían saber, yo creo que el 70%, 70%, you have to know that. ¿Ya? Ustedes tienen que sabérselo. Vamos a partir de abajo para arriba porque no me lo acepta arriba la escritura. Pero se van a ir subiendo. ¿Cuál es el pasado de give? Ustedes son puros verbos irregulares. Give it back. ¿Cómo se decía dio? ¿Se acuerdan? Era Gabe. 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 Gabe se escribe. Eso. Great. Good pronunciation, Gabe. Mira. Tell. Decir. Yo recién te lo dije. Si tú me dices, if you... ¿Cómo se decía dijo? ¿Se acuerdan? A ver. Que lo voy a decir yo. Told. Eso es el pasado. Era told. Sí. Told. Great. Entonces acá dice decir. Y el pasado era told. Vamos acá. Be. Otra vez salió la mamá Be. ¿Se acuerdan que yo le enseñaba que la señora Be tuvo dos hijos? Y el pasado son dos. It depends on the subject. Depende del sujeto. A ver, vamos a ver ahí. Was o where. Was o where. Porque eso lo vimos bien, Cata. Eso lo vimos en el wish. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo lo que yo deseo? El pasado era was o era where. It depends on the subject. Ya. Continuo. Get. Get. What is the verb of get? Yo. Got. Got. Great. Got. Excellent. The past of do. The verb do. Remember? The past of do. A ver aquí en el chat si alguien me escribió. Did, Cata. Great. Es did. Entonces, hacer es do y did hizo. Continue. Know. What is the past of know? La misma en la clase pasada. A ver, ¿cuál era? Con e. Con e. New, ¿cierto? Cuesta esa pronuncia, ¿cierto? New. Great. Find. ¿Se acuerdan? Era found. 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 No. Sí. Ver. What is that? So. So. Perfect. Continue with can. What is the past of can? Remember? Start with letter C. Empieza con la letra Z también. Era cool. Cool. And the last one. Shoes. Escoger. This is new one. This is a new one. Shoes. Escoger. Do you know what is the past? So simple. Without a O. Es sin un O. Shoes. Escogí. ¿Ya? Shoes. Escogí. A ustedes les toca escoger alto ya nomás. Porque tienen que tener. Everything you have to be clear. Tienen que tener todo bien clarito, investigadito. Porque les toca escoger alto. Vamos. Say. Decir. Ella dijo que. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Qué algo por ahí vimos alguna vez? Say. Cata. Great. Entonces tenemos acá. Voy a escribir. Say. Que ella dijo. Die. Mira. Este verbo es regular verb. Pero lo quise poner. Porque ustedes me pueden decir. Profe. Pero no es con i. No con i griega. Morí. Pero ese die significa otra cosa. I need to die urgently. Yo necesito hacer ese verbo. Si me dieran. A ver. ¿Qué dice acá? Teñí mi nosca. Estoy más canosa que mi abuelita. Entonces. Die. Lo puse. Porque es un. It's a new verb for you. Maybe. Quizás es un verbo para varios nuevos. Y va con el de. So normal. Eh. I decide to put it that because it's going to appear in our, in your next test. Ya. Esto va a salir en su prueba. Entonces. Para que no los pille así como. Que tengan que buscarlo y todo. Lo quise poner en esta lista. Pero es so regular. Es más regular que cualquier otro. Se le pone la de final. Have. Ustedes saben what is that. Era have. Have. Spend. Que significa pasar. Spend time. Pasar tiempo. Spend time with my family. O spend money. O gastar dinero. Do you know the past of Spend? ¿Lo han visto por ahí? Es bien parecido. Mira. Solamente. You have to change the D by T. Tiene que cambiar la D por la T. That's all. Meet. Conocer. ¿Cómo se dice hoy? Conocí a alguien tan especial. I meet someone. Era meto, ¿no? Sí. Con una. One E. ¿Cierto? Con una sola E. Sí, sí, sí. Great. Eat. Comer. ¿Cómo se decía comió? Que ustedes me lo... Porque es so difficult to pronounce that. Es bien difícil pronunciar esto. Ustedes me decían, profe, ate, ate. Y yo les decía, no. Eight. Eight. Ese es el pasado de comí algo. I ate sushi last week. Comí sushi la semana pasada. Leave. Que significa dejar hoy. Someone left her wallet on the sofa. Alguien dejó su billetera en el sofá. Ese es left. Admito que este verbo hacía tiempo que no lo veía. Lo tuve que buscar. Hacía tiempo que no lo escribía. Left. Dejó. Ya, así que anótenlo. Dejó algo. I left my cell phone on the school. Dejé el celular de la escuela. Bueno, ojalá que a ustedes no les haya pasado. Luz. Perder. ¿Cómo la perdió? Eh, no. Sí. Lost. Lo dijo. Sorry, lost. Luz es lost. ¿Ya? Luz es perder. Lost perdió. Comprar. Pucha, ya no se puede mucho, pero por internet. ¿Algo se puede? Bought. ¿Es que vivían? Sí. Bought. Bring. Traer. Someone bring me a present. Alguien me trae un regalo. O alguien me trajo, a ver si alguien sabe. Eh, bien, parecido al de arriba. Es brought. A ver si los que vivían. Brought. Y el último, nuestro regalón, que siempre sale en todas las pruebas. El famoso went. Listo. Take a picture if you want to have the verbs on your cell phone. Sáquenle una fotito para que puedan estudiar más fácil y todo. Y ahí tienen los verbos que van a salir in this part of the test. ¿Ya? En esta parte de la prueba para que lo practiquemos. ¿Listo? Are you ready? Ya. Nos vamos entonces a ejercitar. Ya. Mira. Listen to me, the people who don't like English. Me escuchan las personas que no les gusta el inglés porque ahora viene la pillería number one. Tips number one. En cada frase tiene que haber un good y tiene que haber un past verb. Tiene que haber un verbo en pasado y un good. Por ejemplo, number one. ¿Hay un good o un past? Mira. ¿No hay good? Entonces hay que ponerlo. Porque en el second conditional una pareja es el good más el verbo y la otra pareja era el if más el past tense. ¿Cierto? Y mira, Capo. Está el if más el past tense. Imagínense que a mí no me gusta el inglés, no entiendo nada, no me interesa, ya. Pero como tengo que estudiarlo, entonces la señora me dijo, si hay un if y está el pasado, a falta la otra pareja que es el good. ¿Y el verbo cambia con good? No. Entonces aquí iría good, shall. ¿Me entendiste? Eso es para la gente que tiene que estudiar el inglés. Good, shall. Great, cata. En cambio, mira acá. ¿Hay un verb in past o un good? ¿Está el good en la número 2? Búsquenlo. Mira. Sí está. El famoso good. Sí está. Pero está abreviado. Está abreviado. Por lo tanto, si ya tenemos el good con su pololo, que no cambia, quiere decir que nos falta if más past tense. Eso es lo que complica tanto, chiquillos. ¿Ya? Vamos ahora a traducir. Entonces, por lo tanto, si aquí está el good, quiere decir que nos falta el past. Y como este verbo de los regular, iría wanted. Entonces, empiecen a mirar. Mira acá. Ah, está el pasado. No hay good. Listo. Va el good. Number four. Ah, lo encontré. Quiere decir que me falta el otro. El otro pololo. Mira. Uh, el ifma. Eso es lo que tienen que fijarse. Entonces, look at that. Number one. If a salesperson gave me too much change, I tell him or her. Si un vendedor me da vuelto de más o me da demasiado vuelto, yo le diría a él o a ella. Is an example. Es un ejercicio. Entonces, ¿cómo completamos la número uno? A ver. Alguien por ahí sí. Ya alguien lo puso. Iría good, chill. ¿Cierto? Porque no hay good. Y si se fijan, dice, si un vendedor me da demasiado vuelto, yo le diría a él o a ella. Viste que tú al traducirlo, esta parte cuadra. Esa no le haga mucho caso. Pero aquí, yo le diría a él. Y no cambia el verbo, porque acuérdate que el good más el verbo no, no change. No cambia. El chill, si hubiera estado puesto solo en pasado, ahí sí. Mira acá. Number two. If my parents want to move to another city, si mis papás se cambiaran a otra ciudad, I'd be excited. Estaría emocionadísimo o emocionadísima. ¿Cómo va el verbo aquí? Ahí sería con el E. Wanted. Great. ¿Cierto? En pasado. ¿Por qué? Porque si ya está el good, no podemos poner otro good aquí. No se puede. Entonces, tenemos que poner wanted. ¿Ya? Great. Ahora, respóndanme number three. Yo voy a estar mirando el chat. ¿Cómo quedaría acá? Dice, I not be surprised. No me sorprendería. If I didn't get a good grade on the English test. No me sorprendería si no tengo buenas notas en inglés. No me sorprendería si no tengo buenas notas. Alguien ahí que no le gusta mucho el inglés. ¿Quién quiere acá? A ver, miren bien qué falta, qué hay. El if. Iría ahí. A ver, voy a ver el chat si me están respondiendo por acá. Number three. Iría good be. A ver, vamos a ver si iría good be number three. Good be. Pero como dice not, no sé si tan rápido que saqué el chat, parece que sí lo pusiste. Wouldn't be. ¿Cierto? Porque va en negativo. I wouldn't be. No me sorprendería. ¿Ya? I wouldn't be surprised. If I didn't get a good grade on the English test. ¿Se dan cuenta de que las dos están en negativa? Pero al lado del if, su negativa en pasado. Y aquí iría el gurum con su pareja, que yo te digo tanto que no se pueden separar. No change. Que no cambia el verbo. Ya. Number four. Mira. Hagamos la pasada que hay. Ahí hay un good. Por lo tanto, al lado del if. Ay, el rebochupín. Que esta señora siempre dice que no cambia no sé cómo. Vayan viendo. Si dice a friend, un amigo. Was. Was. A ver. Vamos a ver si alguien en el chat escribió. Was. Catalina. Great. Ahí iría was. ¿Por qué was? Porque acuérdate que she, he, it, I, que lo voy a escribir en el chat para que les quede claro a los demás compañeros. Aquí y aquí. Iría she, he, it, it, I. Va con was. Y un amigo puede ser él o ella. Y el otro iría they, we, you. Iría con where. Ahí estamos. Para que lo anoten. ¿Ya? Entonces, eso pasa con la mamá B. Voy a poner mamá B para que se acuerden de esta señora que se puede tener dos hijos. ¿Cómo no tuvo uno? Más fácil. ¿Cierto? Bueno. Entonces, acá quedaría, vamos a la number four. Si un amigo estuviera enojado contigo, ¿qué haría? ¿Cómo te sentirías? ¿Viste? Entonces aquí. Si un amigo estuviera. If a friend was angry with you, what would you feel? ¿Cómo te sentirías? ¿Viste? Esa línea siempre va ahí. ¿Ya? Así se traduce. Mira acá. Ah, ya. Esta es una pregunta. Question. ¿Buscaron el que siempre les digo que buscan? Sí, está, no está. Ahí está. Aquí está el if. Ahí está ya lo que la señora dijo. Ponlo tanto. A ver el chat que dicen ahí. Good do. Great. Good do. Y como hay dos líneas, no se hagan problema, ¿cierto? Porque siempre el good lo hemos puesto todo juntito. Mira aquí, juntito el good, juntito. Pero si hay dos líneas, no se complique. Ustedes ponen el good primero, como siempre, as usual. Mira, good, tell, will be. Ponen el good y en la otra línea ponen el verbo. ¿Ya? No se compliquen con eso. Listo. What could you do if someone offered you some money to do their homework? ¿Qué harían si alguien te ofrece dinero para hacer tu tarea? ¿Qué harían? No sé si alguien por ahí le han ofrecido dinero para hacer tarea. Ya, bueno. Change the... Vamos a cambiar el tema. Mira acá. Aquí terminaría en ED. ¿Aquí? ¿O no? No. En la seis. En la seis. Ah, ya. Sorry. A ver, dice, if someone in the street asks you for some money, will you give them any? O sea, si alguien en la calle te pide dinero, le darías algo con ED. Porque este ask no está en la lista, ¿cierto? Y al lado de live va el verbo con en pasado. Excelente. Entonces iría ask, asked. ¿Ya? Ahí iría ask. Entonces, iría en pasado. Una. Son varias razones. Una. Porque ya el good está. No lo podemos repetir de nuevo. No podemos meter la pareja del good ahí en toda. No puede estar en toda. Por lo tanto, si ya está el good, aquí tenemos que completar en pasado. ¿Ven? ¿Le preguntarías o le pedirías ayuda a un amigo? ¿Le pedirías ayuda a un amigo? ¿Cómo completamos aquí al lado del if? ¿Cómo era el pololo del if ahí y el negativo? ¿Cómo? 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 ¿Cómo era el moho? ¿En paz? Sí, porque el good ya está. No puede ir gurut. Porque sería fácil, pero gurut no. Ya está, ya. Muy bien pasado. A ver si alguien escribió aquí. No es nuevo. Ya, se lo voy a decir yo. ¿Alguien ha aparecido? ¿Profe don't? Don't, no. Ese es el no en presente. Acuérdate que estos gringos tienen uno para presentar. Ah, verdad. ¿No es tan especial? ¿Tú tan especial? Mira. Esa era la verdad. Entonces, didn't. 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 Y el no queda igualito. Mira. Lo contestamos juntas. Ese es el famoso no en pasado. Anótenlo con una burbuja, con una mariposa, con una nube. No sé. Ahí anótenlo bien que este es el no en pasado. No se olviden porque el otro no es fácil. Por gurut. ¿Cierto? Pero si te falta el no. Al lado del if. Eyes. Two eyes. Muchos ojos. Ya. Listo. Sáquenle la foto. Take a pictures. If you have any questions. Cuando tengan duda, a veces uno ve los ejercicios hechos y ahí ya puede responder. Luego, vamos con una actividad que necesito que todos participen porque voy a poner décimas. Look at that. Oral activity. If you have your microphone bad, doesn't matter. Porque lo pueden responder en el chat. Es más largo. Por eso que yo prefiero que lo hagan en forma oral. Dice, let's participate, don't be shy. No tengan vergüenza ni nada. Y yo aquí cuando hablan, a mí me sale su nombre. Así que, don't worry. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, los que hablen, denme respuesta. ¿Cierto? Yo les voy a dar décima. Look at that. Empecemos con la primera parte porque esto es de dos partes. ¿Ya? Así que, ojalá que los que participen una vez, después le dejen el espacio al compañero. Mira. Match one to five with I to eat. ¿Ya? Acá hay que mezclar las dos frases. Aquí están las dos cláusulas. Y las vamos a juntar. Y después tienen que hacerme oraciones. Usando el if I. ¿Cierto? If I. Que le voy a poner el like para que quede más claro. Si yo... Y ahí iría la segunda parte con good. Mira. No se preocupen que lo vamos a hacer. Por ejemplo, dice, find a credit card. ¿Ya? See an accident. Can take a vacation anywhere in the world. Not have any homework. Can speak 20 languages. Empecemos. Call the ambulance. ¿Con qué número iría? Esa sería en la dos. En la dos. Ah, excelente. Mira. Ahí estamos. Entonces. See an accident. Call the ambulance. ¿Cómo tendría que ser esa? ¿No la hagan ustedes? Háganlo mientras... If I saw... Eso. Pucha. No, no importa. If I saw an accident... Remember que en esta parte todos los verbos tienen que ir en pasado. Anótenlo. If I saw an accident, I would call the ambulance. ¿Me entendiste? Entonces. Todos estos irían if I, los verbos pasados, I would y me leen esto igual. ¿Están listos? Entonces, mira. La primera parte. Vamos a armar las parejas y después me van a empezar a decir las horas. La primera parte de la oración. Esto. If I, los verbos pasados, I would y me dicen esto. A ver. Take a nap. ¿Qué es take a nap? ¿Les suena? Nap es fiesta. Tomar una siesta. ¿Dónde podrían tomar una siesta aquí? Number... La cuatro. Number four, Romina. Excelente. Vamos con la Romina. Janet. Number four. Great. Entonces, aquí tenemos number four. No, look at that. Number four. Aquí. Entonces, ahí ya empieza a armarla en tu mente. Mira acá. Take it to the police. Take it to the police. La primera. Take it to the police. ¿Cierto? Number one. Los que escriban en el chat, lo pueden hacer porque yo después el chat, como queda grabado, yo lo voy a revisar ya. A ver, déjame poner aquí. Entonces, let your see. Iría acá number one. Great. Entonces, tenemos listo eso. Be a genius. En la cinco. Romina, bien. Five, cinco. Sí, la cinco. La cinco. Great. ¿Alguien más contestó? ¿Quién más contestó? ¿Esa vocecita más suave? Yo creo que fue la Catalina. La cata. Sí, ella. Cata Gómez. Ya. Entonces, quedaría let your see. Be a genius. Can't speak 20 languages. A let your see. Ya, esta está más fácil. Con la tres. Yo la cata. Ya. Entonces, aquí quedaría number three. Aquí iría go to Australia, ¿cierto? Iría a Australia. Ya. ¿Quién está listo para decirme la number one? Yo estoy lista. ¿Estáis listas? A ver, ya, dale. Sería, if I found a credit card, I will take it to the police. Excelente. Great. Los demás van siguiendo. Si van siguiendo, quiere decir que nos vamos a ir a la pieza. Nos vamos a ir muy lejos. Con esto bien aprendido. A ver, number two. Alguien más que quiera ganarse décima. Number two. ¿Puedo yo o no? No, déjale a alguien más. Yo quiero. Ya, la cata, dale, a ver. Ya, sería, if I saw an accident, I could call the ambulance. Excelente. Acuérdate que call no cambia, ¿cierto? I could call the ambulance. Great. Acuérdate que el verbo este queda igual. Excelente. Number three. Ya, ¿quién más? ¿Quién no ha participado? Como Naísma va a tener el micrófono activo. A ver. Mira que acá tengo Yañe, Anyara y la cata Gómez. Tres nomás. ¿Cómo era el pasado, Kani? Busca, 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 busca. ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Era cool? Ya, mira, ahí están soplando. ¿Quién puede armarla? A ver. A ver si alguien en el chat la puede armar. No, tampoco. ¿No hay más que quiere ganar una décima por ahí? Ya, profe y yo. Ya, Valeria. Dale. If I could take a operation anywhere in the world, I would go to Australia. Excelente. Viste, si no, nada pasa. Nada pasa. No one is happening. Ya, vamos con number four. Una negativa. ¿Quién puede soplarle al compañero? ¿Cómo quedaría? If I didn't, didn't have. No, ya, 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 ya. ¿Quién más? ¿Quién quiere hacer la completa esa? Acuérdate que hay idea. If I didn't. Tres. Dos. Uno. ¿Nadie? Uy, ya que están fome. A ver. ¿Todos tienen el audio malo? A ver quién está por aquí. Eso no es, ¿haben? Ay, ¿quién eres, pucha, justo? A ver, dale. Quedaría en have. Y la negación es el didn't. Eso. A ver, Natalia, dale. If I didn't. Y queda todo igual. No tienes que cambiar nada. Ya, pues Natalia, tírate. Si recién no estabas haciendo bien. If I didn't have. ¿No? Te echaste para atrás. A ver, alguien acá escribió. Oye, mira. En realidad, a plancha. En un principio yo sufrí. Carlos Pérez siempre dice, Claudia, o todos los profes, siempre nos dicen, miren sus primeras clases. De verdad que algún día que tenga mucha pena, así, voy a mirar mi primera clase en Zoom y yo creo que me voy a reír. Porque dicen que ahora ya estamos como más relajados y todo. Así que te comprendo y si no quieres, no importa. Pero en algún momento ya tienen que soltarse para que puedan participar. Ya. Entonces queda. If I didn't have any homework, ¿cierto? I would take a nap. Tomaría una siesta. Great. Y la última. ¿Alguien que se atreva? ¿Nadie más se atreve? Oye, si la voz suena bonita. Mira acá. Uy, se conversan más con la profe de química. Me voy a poner celosa porque yo los veo como hablan con la profe de química. No los quedan ninguno. Ya. If I could speak 20 languages. Yo sé que es distinto porque aquí tienen que hablar otro idioma. Es una broma lo que les dije. If I could speak 20 languages. Aquí, acuérdense bien que es could. ¿Ya? If I could speak 20 languages. I would be a genius. Yo sería un genio. ¿Bien? ¿Entendieron? Porque esto era difícil. Si me entendieron, quiere decir que estoy so good, happy, super happy. ¿Ya? Listo, chiquillos. Esto era lo de idioma. Esto era lo tan difícil que yo les dije y ojalá que lo hayan aprendido bien. Que estos pololos van junto con el past. Y esto es pololos va el good más el verbo. ¿Ya, chiquillos? A ver, no sé si algo sabe más aquí. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Qué bueno. Ya. I'm going to stop there. Ah. Me falta aquí algo para que quede también grabado. Content test. Aquí está. Anoten. Mira. Vocabulary about computing. ¿Ya? Por si alguno no pudo estar en clase. Esta fue la primera clase después de la prueba. Después pasamos el I wish, que es cuando uno desea algo para otra persona o para uno. I wish. Y lo que vimos hoy día, el second conditional. Que yo, I think that it is the more difficult part from the test. Ya, yo creo que esta va a ser la parte más complicada de la prueba, yo creo. Y lo que sí les digo, es que September 9 or September 10, no estoy segura si la prueba va a ser el miércoles 9 o el jueves 10. ¿Por qué? Porque me parece que hay una profe que puso una en 9. Profe, sí. ¿Sí? Es que parece que en matemática, íbamos a tener la prueba de matemática el 9 y la diferencia el 10, algo así. Sí. Entonces, por eso que, pero mira, como el martes no estamos viendo, ahí yo les voy a decir bien. Pero, ¿de qué va a ser después del martes? Va a ser. Y ¿de qué va a ser un día sola? Porque ustedes saben que en inglés siempre hay una prueba que va sola. Va a toda media, en inglés sería, va a ser un día solito, ¿ya? Así que por eso que estaba mirando, pero va a ser la próxima semana, porque ustedes saben que, para que no se junten con las demás pruebas. Entonces, el otro martes, no falten, por favor, porque vamos a estudiar juntos. Vamos a hacer repasos de todo esto. Así que los que no han venido a clase, necesito que entren a ver las grabaciones del canal de YouTube. Vean la clase, si tienen dudas, anoten para que el próximo martes lleguen con algo claro, ¿ya? No lleguen así como pajaritos, qué sé yo. Sino que traten de entrar a esas clases, verlas si faltaron. Y el martes yo resuelvo todas las dudas y como que no vamos a juntar a estudiar. Porque no va a haber materia nueva, sino que vamos a ver esto mismo, ¿ya? Y que traten de no faltar. Entonces, las fechas se las debo, el mismo martes se las digo, pero como vamos a estudiar juntos, no hay problema. Por supuesto que el lunes 7 imposible, el martes 8 no creo, así que seguramente van a ser los días que vienen, ¿ya? ¿Listo? Ya chiquillos. Entonces, ahora sí, detengo la grabación.